Roberto Centero, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a ver, yo siempre, yo te hago una pregunta muy genérica, te la dejo abierta, porque ¿para qué vamos a contar el tema? Porque aquí el que tienes toda la información, o toda la que se pueda contar, o toda la que quieras desarrollar, eres tú. ¿Por qué volvemos hoy a hablar de la moción de censura que registró el otro día, en el registro de la Cámara, el grupo parlamentario Vox, el tercer grupo parlamentario de la Cámara? ¿Por qué es hoy noticia? Bueno, pues porque hoy se ha publicado en el diario El País y la firma Miguel González, muchos de los que me escuchan dirán, ¿y qué diablos importa quién la firme? Bueno, otros entenderán perfectamente por qué digo que la firma Miguel González, sin entrar en detalles. En la que Tamames, ponedme el pantallazo, por favor, dice una serie de cosas que a algunas personas, no a todas, pero a algunas personas le han resultado sorprendentes. Yo no estoy aquí, es el titular que extrae, no sé si es del propio Miguel, no creo que deje que le impongan los titulares, no estoy aquí para defender a Vox, no veo bien desde aquí, porque sus, como dice, es que no lo veo desde aquí, No, 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 extremosidades, iba a buscarlo porque la tengo, gracias, Ainara, la tengo en el teléfono móvil, pero tenía que buscar el pantallazo. Extremosidades, pero esto a algunos les ha hecho exclamar, perdónenme, no es una irreverencia, con todos los respetos, a veces recurro a esto como frase hecha, esto a algunos esta mañana cuando lo han leído les ha hecho exclamar algo así como un Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque yo no sé si es que hay gente de Vox que ha empezado a valorar, o no, usted me lo dirá, don Roberto, que quizás no ha sido la mejor idea encargárselo a Tamames, o sí. ¿Qué información tienes, Roberto, acerca del Last Minute, cómo está en tiempo real este asunto? Bueno, vamos a ver, yo, el cómo está en tiempo real este asunto, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que yo cuando he visto esto esta mañana me he quedado estupefacto. Bien. Estupefacto. ¿Qué me he quedado estupefacto? En primer lugar, porque el hecho de que Ramón Tamames le conceda una entrevista al país, que es el periódico, bueno, Prisa realmente, el grupo Prisa, que más daño ha hecho a la democracia en España, que son unos... Uy, se ha quedado congelado Roberto Centeno. A ver si le puedo... Ah, perdona, sí, vale, vale, hemos recuperado la conexión. Continúa, Roberto, continúa. Son unos auténticos enemigos de España. Mira, yo cuando se presentó, cuando la campaña de Trump, con la última, hubo el mes de la campaña, me estuve leyendo, tuve la santa paciencia de leerme en el New York Times todos los días, y todos los días venían páginas enteras diciendo, bueno, que Trump era el demonio, que no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, por lo menos Trump no se le pasó por la mente darle una entrevista a estos miserables del New York Times. Y yo no entiendo, primer punto, no entiendo por qué, coño, Ramón, has concedido una entrevista al país, y menos a este individuo, y menos a este individuo, que es más enemigo de España todavía que la media del país. Eso por un lado. Por otro lado, sí te tengo que decir que luego, pensando un poco, he recordado algo que ya había olvidado después de tanto tiempo. Ramón y yo éramos muy amigos, bueno, yo era junto suyo, y éramos muy amigos, por otras razones, de entonces ministro de Hacienda Paco Fernández Ordóñez. Y me decía Paco de Ramón. Dice, mira, Roberto, bueno, decía de Ramón, no me lo decía a mí, lo decía en general. Dice, Ramón es la vaca que mejor leche y más leche da de España. Y luego, cuando tiene el cubo lleno, le pega una patada. Bueno, entonces, es que esto... No había oído nunca la frase, pero la voy a adoptar yo para mi vida cotidiana, para alguna que otra situación, sí. Bueno, pues es lo que aparentemente... Aparentemente, aparentemente, ha hecho Ramón. Yo lo único que te puedo decir son tres cuestiones que sí conozco hasta cierto punto. Una ya la he comentado aquí. Por ejemplo, uno de los puntos que sé que va a tratar es... Este no es económico, este es de tipo, llamemos, político, que es el tema de la ley electoral, que al tío que se le ocurrió poner esto o a los tíos los debieran colgar en la plaza pública, que le dan una ventaja electoral a los enemigos de España y a los traidores, que no hay por dónde cogerlos. Es que los siempre traidores del PNV, con 300.000 votos, sacan seis escaños. Y los de Más Madrid, con casi 600, sacan tres. Y los de los catalanes, los de Jumpercat, con menos, con 500.000 votos, es decir, muchos menos que Más Madrid, sacan ocho. Bueno, esto no hay por dónde cogerlo. Nos ha llevado a un chantaje permanente y eso sé que lo va a decir. Lo va a decir. Luego, después, hay otro de los temas que es muy importante, que es el tema del desastre económico. Porque, como no, Ramón es catedrático de Economía. Entonces, yo lo único que espero de Ramón, Ramón, si me escuchas, lo único que espero es que utilices, como debe ser, no cifras de la época de los Reyes Católicos, sino que utilices las cifras que acaba de publicar la OCDE hace no más allá de 25 días. La OCDE acaba de publicar las cifras de los 40 países que analiza. Y, bueno, en esas listas, España, la paña socialcomunista de terroristas y traidores y criminales golpistas, bueno, es de los 40 países analizados por la OCDE, y esto es de ayer, ha sido la más alta de todas. Se ha empobrecido la familia española el 7,85%, frente a una media del 1,87 positivo de la media de los 40. Es decir, que si en España hubiéramos realizado, hubieran realizado esta panda de traidores y de cerebraos que no gobiernan, hubiera una política razonable, bueno, nos han empobrecido un 10% más de la media. ¿Paro, inflación? Paro, infracción, tres cuartas de lo mismo. Luego, en el tema de la desigualdad. En el tema de la desigualdad, bueno, hay una cosa que se llama AROPE, que son las siglas de una organización internacional que mide esto. Bueno, las familias en riesgo de pobreza y de exclusión social han pasado del 25,5% del año 2019, con estos tíos que no dejan a nadie tirado en la cuota, al 27,8%. El índice de Gini, que lo maneja, pero, en fin, no voy a hablar de él, que, bueno, de la pobreza, la diferencia, mejor dicho, entre los ricos y los pobres se incrementa una barbaridad. La deuda. La deuda es de 1,5 billones. Esto la gente lo habrá visto, porque es lo que ha salido por ahí. Pero no es toda la deuda. Esa es la deuda, según Bruselas, según la Eurostat, que son una panda de corruptos. La deuda total hay que sumarle 166.000 millones más, que, como dice el Banco de España, y este tío nos ha endeudado en 348.000 millones de euros, el sátrapa guerra civilista. El mayor endeudamiento de toda Europa. Perdón, de los 40 países de la Unión Europea. Y luego, de los 40 países, somos el único que todavía no ha recuperado el PIB total de antes de la pandemia. Y estos temas, como lo que sí sé es que Ramón estos temas los va a tratar, lo único que le digo, y le pido y le insto desde aquí, dice Ramón, coño, tienes que utilizar los últimos datos de la OCDE. Joder, eres catedrático de economía. Y, bueno, el último catedrático vivo de la Escuela de Madrid, que permitió el desarrollo de España impresionante de los años 60, que superamos al Japón, incluso. Bien, entonces, esto yo no sé si lo vas a utilizar o no. Y luego hay una cosa... ¿Qué te hace inferir que a lo mejor no lo utiliza, Roberto? Es que me sorprendería que no manejara esos datos. Vamos a ver, a mí me da miedo que utilice... Tampoco es que hayan variado demasiado, ¿eh? O sea, que lo que estoy contando no es una novedad. Pero, coño, si un catedrático de economía, de la categoría de Ramón, que da la mejor leche de España, hombre, no le pegues la patada después al cubo, como decía muy bien nuestro amigo Paco Fernández Zordáñez, que, bueno, no lo he dicho antes, porque seguro que hay muchísima gente que no tiene ni idea quién era Paco Fernández Zordáñez. Bueno, este fue el ministro de Hacienda, el primer ministro de Hacienda en la democracia, e hizo una reforma fiscal cojonuda. La mejor reforma fiscal que se ha hecho en este país. Y la ley del divorcio, que ahora se le atribuyen los socialistas. Bien. Esto... Y luego hay otro tema, que espero que tengas en consideración, porque este tema me consta que sí te lo han hecho llegar, y que es absolutamente clave para este país. Es... y nadie lo ha comentado, nadie lo ha dicho, y yo lo voy a decir aquí por primera vez, que es conseguir la soberanía energética y alimentaria de España. Porque es que, al no tener soberanía energética y alimentaria de España, entre el precio de la energía, la atención al servicio de la deuda de las hipotecas, el incremento del coste de la cesta de la compra por no tener soberanía alimentaria, ha disminuido la renta disponible de las familias al 60%, y eso es una economía de guerra. Es decir, nos ha empobrecido una barbaridad. Y esto, Ramón, sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo que tiene que pedir, que es la eliminación de las tarifas marginales en electricidad, la derogación inmediata de la ley de mayo del 21 de cambio climático y transición energética, que están absolutamente locos. Y luego, una cosa que él no la tiene todavía, pero que yo creo que la tiene o la va a tener ya, y esto no lo puedes dejar de señalar, porque esto que les estoy diciendo de soberanía energética y alimentaria, que hoy solo puedo dar dos o tres pinceladas, pero otro día, si quieres, lo desarrollamos ampliamente, ahorraría 100.000 millones de euros en la balanza comercial, energética y alimentaria de este país. 100.000 millones de euros. Y miren, una de las cosas originalísimas, Ramón es un fan del tema de la agricultura, el tema del agua y tal. Bueno, pues Ramón, utilizando, creando 30.000 megavatios en centrales de bombeo, los embalses escalonados del Duero, del Tajo y la parte final del Ebro, podíamos doblar, España puede doblar, puede prescindir de las centrales de ciclo combinado que consumen gas, que nos cuesta un ojo de la cara, porque España paga el gas más caro que nadie, porque se abastece casi todo de gas licuado, porque, bueno, lo que nos daba Argelia, que era un gas barato, que firmamos Rafael del Pino y un servidor, Rafael del Pino Padre, que en paz descanse, el mejor empresario de todo el siglo XX. Y, bueno, esto nos lo permitiría ahorrar. Y luego, una cosa importantísima, querido Ramón, que lo tienes encima de la mesa o lo tendrás, la exploración y explotación de todos los recursos naturales en hidrocarburos, en tierras raras, necesarios para el aumento de la soberanía energética. Porque esto, estos canallas que nos gobiernan, han prohibido que explotemos petróleo en las Canarias, que explotemos petróleo en España, que explotemos gas en España, que explotemos las tierras raras. Pero estos tíos se han vuelto locos. Bueno, son una panda de descelebrado que no hay que recogerlos. Y luego, ¿perdó? No, perdona, perdona, dime, y te hago la última, sí. Bien, bueno, nada, pues, es decir, esto nos conseguiríamos gas, litio, cobalto, telurio, que son necesarias para las baterías de movilidad y que si no, tendremos que depender de China o de quien sea. Y aquí, los señores del PP tampoco lo hacen, porque no tienen la cabeza para pensar. Lo que hacen, bueno, los de, con esto termino, los izquierdistas es que no tienen ni cabeza, porque no saben ni sumar. Y los del PP lo que hacen es preguntárselo a las empresas. Y las empresas les cuentan lo que a ellos les conviene. Como, por ejemplo, lo que ocurrió con el señor Rajoy, que como la producción de electricidad con placas fotovoltaicas es más barata, era más barata que la electricidad que nos vendían las empresas eléctricas, yo las tengo en casa, por ejemplo, y las recomiendo a todo el mundo que pueda ponerlas, porque tiene la electricidad gratis, mucho más barata que con las eléctricas, bueno, pues el señor Rajoy lo que hizo fue poner un impuesto al sol, es decir, prácticamente prohibir que la gente pudiera suministrarse a sí misma con electricidad más barata que las eléctricas. ¿Por qué? Porque fue lo que le dijeron las eléctricas que tenían que hacer. Bueno, en palabras, lo de Ramón hoy yo no lo entiendo, no entiendo que se pueda dar una entrevista a unos traidores a España, querido Ramón, eso no se puede hacer, y ya ves que Trump no lo hizo, con el New York Times, por ejemplo, y estos temas que tienes y que sé que tienes, joder, amplíalos y lo único que te estoy diciendo es ponlos al día, coño, no utilices otros datos económicos distintos a los de la OCDE de hace 25 días. Se va a ocurrir emplear datos de la época anterior a la época de Franco. ¿Por qué quería yo pedirte a ti la cortesía de que nos dedicaras hoy, no unos minutos, un rato largo, que además me ha parecido a mí bien, pues porque sé que Ramón, si no te está viendo, que a lo mejor nos está viendo en directo, y si no, vamos, estoy absolutamente convencido, 110 sobre 100 de que le van a hacer llegar este vídeo, aparte que bueno, tú lo conoces y tú sabrás los canales de interlocución que puedas tener con él y tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me parece sustancial y el titular, ya desde el punto de vista del periodista que soy, me quedo también con, por supuesto, con todo el contenido del discurso que es interesantísimo de lo que tiene y lo que debe de priorizar en ese discurso, pero me quedo con esto último que has dicho, es decir, porque al final la gente necesita también ideas claras y entender pues de qué van las cosas y sí, a lo mejor es que el contenido de esa entrevista pues ha podido inducir a una cierta sorpresa o a un cierto lío a muchos de los que hasta hace media hora confiaban ciegamente y seguro que siguen confiando en que esta moción es necesaria, por supuesto, y en que Tamao es un tío fenomenal para defenderla, también. Por tanto, bueno, pues me ha parecido a mí bien que lo precisaras y te lo agradezco mucho, Roberto, seguiremos hablando de esto. Vale, vale, pues cuando quieras porque esto de conseguir la soberanía energética alimentaria cambiaría España total y absolutamente. Son 100.000 millones de euros que nos ahorraríamos y, bueno, cambiaría la vida de las familias en pocas palabras. Ojalá. Roberto Centeno, gracias maestro, te envío un abrazo, cuídate. Venga, hasta luego. Hasta la próxima.